Acá estamos con los jugadores de Cerro de Franco, acá estamos con el goleador de Cerro, Aquilino. Bueno, Aquilino, contento por el gol, por el triunfo. Sí, contento, gracias a Dios. Pudimos lograr un triunfo importante para seguir con vida en el torneo, ¿verdad? Sí, así mismo. Creo que paso a paso tenemos que ir y ahora nos viene a tocar Capiatá. Sí, sí, vamos a ir con todo Capiatá y por sobre todo las cosas te quedan bien de trabajo. Sí, sí, claro. Hay que hacer algo para salir. ¿El tema de la polla qué tal? Sí, sí, se están vendiendo muchos pollos. Ojalá que sigamos vendiendo más para tener más plata. Gracias Oreja, gracias. ¿Qué tal Mercado Mala, Porteina? Todo bien, está colaborando con los jugadores. Qué suerte, gracias a Dios. Estamos acá todos y contentos por la venta también. Y sí, más que nunca ahora tenemos que estar unidos y le invitamos a la gente que venga a colaborar con nosotros. Así es, señor. Muchísimas gracias. Contento por el triunfo también allá. Claro, más que nunca contento por el triunfo. Gracias, gracias. Con la señora, una palabrita, señora. Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por venir a ayudarnos a nosotros y gracias por todo. Buenos días, no es en nada. Es el gusto de trabajar con el grupo de acá de Cerro y estoy haciendo por mi hijo. Muchísimas gracias, señora. Así mismo es. Gracias por tu colaboración. Acá estamos con la señora de Zamudio. Muchísimas gracias, señora, por venir a ayudarnos. Es un placer ayudarle al grupo, al plantel y más por Cerro de Franco, para ayudar en las buenas y en las malas para estar con el grupo. Así mismo. Muchísimas gracias. Nosotros de nuestra parte te agradecemos también por la colaboración y bueno, ahora, gracias. Muchísimas. Y contentos porque la gente nos apoye y agradecerle primeramente a ellos por ese apoyo que nos está brindando y ojalá que, bueno, no sé, que vendamos todos los apoyos y que salgamos. Que venga más la gente a colaborar. Exacto, que venga más la gente. Con el capitán. Bueno, capitán. ¿Qué se merece de estos muchachos por todo lo que estamos haciendo? Y es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo y la venta también está un poquito alta también. Ojalá que podamos vender todo. Así mismo es. La verdad que contento por toda la gente que nos está colaborando con nosotros y vamos a agradecerle también a ellos por todo eso. Y sí, le agradecemos a toda la gente que ha colaborado con nosotros y también le pedimos que venga más a comprar también. Así mismo, capitán. Y ahora por el partido de ayer. Contentísimo, ¿no? Sí, sí. Fue un lindo partido. Por suerte sacamos los tres puntos acá de casa, pero... Volvimos a demostrar que nosotros podemos. Y sí, nosotros podemos. Y día tras partido para tras partido. Vamos a demostrar eso a la gente. Así mismo. Gracias por tu palabra, amigo. Gracias. Y así estamos compartiendo acá con los muchachos, vendiendo pollos. Y agradecemos a la gente nuevamente por toda su colaboración y muchas gracias.